Hola niños, buenos días niñas, buenos días niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los padres de familia en casa? A ver, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Qué bonito! Muy bien. Ahora las niñas, ¿cómo están las niñas? ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno de escucharlos y saber que están muy bien. A ver niños, ahora estoy acá día jueves empezando un nuevo mes del año 2020. Hoy día estamos primero de octubre del año 2020. Estamos empezando un mes que se llama octubre. Bien niños, hoy día jueves empezamos este nuevo mes. Agradeciéndole como siempre a Dios por todo lo que nos brinda, por todo lo que nos da y por todo lo que somos hasta el día de hoy. Bien niños, ahora yo les voy a pedir que se pongan cómodos porque hoy día jueves vamos a terminar nosotros de hablar, de aprender sobre la solidaridad, ¿no? El día martes nosotros hemos hablado de la solidaridad. Habíamos traído a dos amiguitas, ¿no? Que ellas estuvieron un rato con nosotros, pero hoy día también estas amiguitas también están acá que nos acompañan. Hola, ¿cómo están amiguitos del aula Amorosos 2? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Nosotros también estamos bien y estamos aquí para escuchar la clase de la Miss Rosario. ¿Listos? ¿Ya ven? Acá también están mis amiguitas pequeños. Ellas también van a escuchar lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? A ver, o el propósito de hoy día para todos los niños y para estas amiguitas hermanitas que están acá. Ellas son sus amiguitas de ustedes, pero ellas dos son hermanitas. Y se ayudan mucho, se quieren mucho, se apapachan mucho, se dan muchos besitos, muchos abrazos. Y fíjense que ellas, cuando una hermanita necesita ayuda de la otra hermanita, las dos se ayudan mutuamente cuando más lo necesitan. Pero ¿saben qué? Estas hermanitas que están aquí también ayudan a toda su comunidad. ¿Verdad que tú ayudas a tu comunidad? ¡Sí, sí! ¿Tú también ayudas a tu comunidad? ¿A toda la gente que tú ves y necesitas ayuda? ¿Las ayudas? ¡Sí, yo les ayudo! Miren qué buenas son estas hermanitas, ¿verdad? Muy bien, niños. El propósito de hoy día es que todos los niños y las niñas vamos a demostrar nuestra solidaridad con las personas que lo necesitan. O sea, ya no vamos a hacerlo en la casa, ¿no? Y en la familia, no solamente con la familia, sino hoy día vamos a aprender nosotros y vamos a demostrar de qué forma demostramos nuestra solidaridad con las personas que más lo necesitan. Muy bien. A ver, nuestras amiguitas también van a estar ahí sentaditas escuchando como están ustedes en casa. Y ahora vamos a continuar, niños, hablando. Y vamos a mover un poquito el cuerpo de repente para soltarlo, ¿no? Si de repente decimos una cancioncita de, movemos nuestro cuerpo, mencionando la cancioncita de En la batalla del calentamiento, para hacer un calentamiento a nuestro cuerpo, ¿ya? A ver, todos listos, puestos de pie y decimos En la batalla del calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. Ahora yo les digo a ustedes, niños, ¿ustedes qué me van a decir? Muy bien, ¿qué? Ahora yo les digo, ¿con qué? Con nuestros brazos. Muy bien, ahora mover todos nuestros brazos. En la batalla del calentamiento, todo mi brazo se pone en movimiento. Niños, al ataque. ¿Con qué? ¿Con qué movemos ahora, niños? Las piernas. Muy bien, movemos nuestras piernas. En la batalla del calentamiento, todas mis piernas se ponen en movimiento. Ahora, niños, al ataque. ¿Con qué? Con todo mi cuerpo, movemos todo nuestro cuerpo, hacemos un movimiento. En la batalla del calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. Muy bien, ya sacamos un poquito el frío, ¿verdad, niños? Y hemos hecho nuestro movimiento de nuestro cuerpo. Muy bien. A ver, ahora vamos a empezar nosotros a contarles. Yo voy a empezar a contarles, Lúcia. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Dice que nuestra solidaridad la vamos a demostrar. Miren, nosotros, ¿qué estamos pasando en todo el mundo? ¿Saben, niños, ustedes lo que está ocurriendo? A ver, queme cuenta. ¿Qué está ocurriendo en todo el mundo? ¿Qué nos está sucediendo? A ver, quiero escuchar. ¿Qué sucede? Muy bien, Aarón. Hay una enfermedad. A ver, ¿y quién me dice cómo se llama esta enfermedad? Muy bien, Tiago. El COVID, ¿verdad? El COVID. ¿Y cómo da? ¿Qué es? ¿Qué nos da? Muy bien, Chantal. Por ahí dice, es como una gripe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y esta enfermedad? ¿Qué nos está trayendo a nosotros? Mucha alegría. ¿Qué dicen? ¿Alegría nos traerá? No, ¿verdad, Adriano? No nos está trayendo alegría. ¿Nos está trayendo qué? Muy bien, Ángelo. Mucha tristeza en algunas familias, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a empezar nosotros. Vamos a ver. Nosotros estamos viendo casos muy, muy tristes, ¿no? De repente, nuestra vecina, hasta nuestros mismos familiares que no viven con nosotros, niños. Está ocurriendo que esta enfermedad contagia de repente a la mamá de mi vecina. Y no solamente fallece la mamá de tu vecina, sino ya se contagió el papá, ya se contagió el abuelito. ¿Y qué sucede con esas personas? Muy bien, muy bien. Ahí están muriendo, ¿verdad? Y esta enfermedad también ocasiona bastante gasto económico. Aparte que no podemos salir, los papás no están saliendo a trabajar. Entonces, ahí nosotros vamos a demostrar nuestra solidaridad con aquellas personas que necesitan de nosotros. Como les vuelvo a repetir, vecinos, personas de nuestra comunidad, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso? Por eso, nosotros debemos de juntarnos, de agruparnos, ¿no? Pero como no podemos salir a la calle, de repente una persona lo representa, ¿verdad? Se echa bastante alcohol a sus manos, se lava, sale y se hace como una juntita, ¿no? Nosotros ahí debemos demostrar la solidaridad con aquellas personas. ¿Cómo? De repente, regalándole un carrito de leche, regalándole una suquita, alguna frutita que de repente nosotros tenemos en la casa y compartir con ellos, ¿verdad? De esa forma también demostramos la solidaridad que lo estamos haciendo, la solidaridad con las personas que lo necesitan. Bueno, ahorita todos estamos necesitando de todos. Entre nosotros tenemos que salir a realzar esta solidaridad, ¿verdad? Dice, ¿cómo también demostramos la solidaridad? Consolando a una amistad que no se encuentre bien. De repente no tengo nada que llevarle, pero sí tengo que brindarle un abrazo, un beso, unas palabras de tranquilidad. De esa forma también le demuestro a esa persona, a esa amistad, a ese vecino, a alguien de la comunidad, también le demuestro aquella solidaridad. A una persona que yo vea que esté sentada en el parque, solita. Bueno, en este caso que no podemos mucho abrazarnos ni estar besándonos, ¿no? Pero de repente, cuando no sucede esta enfermedad, esa es una demostración, ¿no? No solamente dándoles económicamente, tengo que darle plata, tengo que darle de comer, ¿no? También demostrándole una cara de alegría, una cara de satisfacción a esa persona que más lo está necesitando en ese momento de tristeza, ¿verdad? ¿De qué otra forma nosotros demostramos solidaridad? Dicen, ¿no? Con las personas que lo necesitan. Pero miren que también nosotros podemos demostrar solidaridad recogiendo de repente, encuentro a un animalito, algún gatito, algún perrito. Yo también puedo demostrar mi solidaridad si tengo una casa apropiada. Y puedo llevar a ese animalito o le puedo buscar dentro del resto de los... Mira, este animalito no tiene dónde dormir. Lo recogemos y ahí también, ¿verdad? Ahora sí, digo yo, veo que sucede de repente un incendio dentro de la comunidad. Y sale la noticia, este... ¿Qué sucede cuando hay incendios? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa cuando hay un incendio en la casa, cerca por ahí? Ah, muy bien, ¿no? A veces se quema toda la casita. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, muy bien, se le queman sus cocinas, se queman sus cosas. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, Yanmin. Se quema toda su ropa de los niños, de las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ser solidarios con ellos? Juntando, donando esa ropita que yo no me queda, pero que está en buenas condiciones, ¿verdad? Pero como ya van creciendo, o de repente de la mamá, del papá, el papá, la mamá, tienen que estimularlos a ustedes, que de esa forma somos solidarios nosotros con las personas que lo necesitan. Haciendo una bolsita con la ropa que ya no me queda, con la ropa que ya está ahí guardadita porque ya no me la voy a usar. Entonces, la guardamos y la dono. De repente, mi juguete, mi peluche, ya tengo muchos, entonces, ya tengo muchos peluches, ya tengo muchos juguetes. Voy a juntar unos peluchitos para donar a los amiguitos o a las personitas que de repente por ahí se surgió un incendio en la casa y se quedaron sin nada. Otra forma de ayudar, ya les dije, sucede el incendio. A veces también suceden desastres naturales como cuando existen muchas lluvias, existen también cuando se caen las casas, se caen los techos, a veces por los aires, ¿no? El techito de caramina vuela o sale de ahí. Entonces, en esos momentos nosotros debemos demostrar la solidaridad con todas aquellas personas, ¿no? La solidaridad nosotros debemos demostrarla de diferentes maneras, diferentes maneras, ¿no? De repente yo salgo, ¿no? Salgo a la calle un día, subo al micro y entonces sube otra persona mayor que yo. Yo no voy a estar bien sentada en el asiento mientras otra persona mayor está prendida de ahí paradita porque ya no consiguió asiento. ¿Qué debemos hacer en ese caso? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué debemos hacer nosotros en ese caso? Muy bien, por ahí escucho que me dice Alessandro que yo debo ceder el asiento. Muy bien, Alessandro, debemos ceder el asiento a las personas y muchos más si son mayores. ¿De qué otra forma? Yo veo, de repente estoy paradito en mi puerta y veo que mi papá está corriendo. Aprendo de ellos también, ¿no? Cómo estimulo nosotros, cómo incentivamos a los niños a que también aprendan a ser solidarios. De repente veo a la vecina que está viniendo con sus bultos ahí, ¿no? Viene la vecina con su bolsa muy cargada, muy pesada. Entonces la vecina viene a la costa, yo puedo salir o si está mi hermano que está más grande y que puede cargar, podemos decirle, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir? Si veo a la vecina que viene cargada con la bolsa y yo no puede más o de repente hace mucho sol. Claro, decirle al hermanito, si puedo yo, muy bien, salir a ayudarle a cargar el bolso, la canasta que esté llevando, ¿verdad? El paquete que esté llevando. ¿Qué estaré haciendo ahí si yo le ayudo a mi vecina a cargar ese paquete? ¿Qué estaré haciendo con ella? Muy bien, Yanmin, estoy siendo solidaria con ella, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros debemos de demostrar solidaridad. Y como también les dije la semana pasada, quien nos incentiva, quien nos motiva a ser solidarios son nuestros padres que viven con nosotros, ¿verdad? De eso no nos olvidemos, también para los papitos, incentivar a todos sus niños, sus hijos que vivan ahí a ser solidarios con las personas. La solidaridad es para todos, no solamente para los adultos, para los ancianos. Todos debemos unirnos y demostrar solidaridad en mi comunidad. Solidaridad si voy al mercado y veo que alguien necesita de mí, de repente se cae una señora. Yo no voy a pasar. ¿Será justo? A ver qué dicen ustedes. La veo a la señora que se cae en el suelo. Yo voy a pasar. ¿Me pasé? ¿Será justo? No, ¿verdad, Chantal? No. Debo de hacer solidario con ellos, ¿no? Entonces nosotros ya hicimos ahorita el propósito de hoy día de mostrar nuestra solidaridad con todas las personas. Ahora su trabajito de ustedes es que cuando ustedes estén haciendo una actividad, reconozcan a ustedes. Solito se den cuenta. Yo le di a mi amiguita, le di esto. Estoy siendo solidario. Ustedes se van a realizar con la ayuda de los padres, en los papitos, que vean en qué momento el niño está siendo solidario. Hacen su videíto y me lo mandan al WhatsApp. ¿Ya, niños? Espero que todo esto se les quede grabadito, ¿no? Que debemos ser unidos y solidarios. La unión es de todo, el pueblo, los hombres y todos vamos a salir adelante siendo solidarios con las personas que más lo necesitan. Ya les dije, por un desastre natural, participando todos podemos lograr donando ropita, donando juguetes y colaborando con los amigos y vecinos. Muy bien, niños, terminada la clase, espero que les haya gustado y puedan aprender mucho de este, de esta clase. Muy bien, niños, será hasta la próxima semana. Cuídense, por favor, no se olviden de lavarse bien las manitos. Y nos estamos viendo el día martes. Hasta el martes pequeño. Un beso. Cuídense.